Chirrate, vamos a hablar del concepto de Chirrate. ¿Qué es el Chirrate? ¿Cómo afecta la calidad de nuestras piezas? Muy seguramente te has encontrado en ocasiones con este tipo de piezas, seguramente, este tipo de piezas que de pronto se ven quemadas, se ve una quemadura, una ráfaga que parte a través del punto de inyección. ¿Ok? Algunas otras piezas que son quemaduras que principalmente parten del punto de inyección, que es en donde se genera la mayor parte de Chirrate. Ahorita explicamos un poco de Chirrate, pero vamos a ver un poquito el motivo de esta plática. Este tipo de piezas que comúnmente conocemos como que está quemado, se puede manifestar tanto en piezas de plásticos amorfos, plásticos transparentes, como polistireno, policarbonatos, acrílicos, también se presenta mucho en el PVC. ¿Por qué? Porque son materiales que térmicamente son sensibles y también son materiales los cuales no soportan muchos esfuerzos cortantes, como se le conoce por ahí en la reología, en el estudio de la reología de los materiales plásticos. ¿Ok? Niveles de esfuerzo o niveles de, en este caso, velocidades de corte, que tiene que ver con el Chirrate. Entonces, por ahí estoy pasando algunas imágenes, estamos agrandando algunas, en donde de pronto podemos confundir una ráfaga, una ráfaga, una mancha, un play out, una carbón, no tanto una carbonización, alguna quemadura en nuestra pieza plástica, la cual puede provenir desde el punto de inyección. Eso puede ser una consecuencia, puede ser principalmente los altos niveles de Chirrate que se están generando en nuestra pieza plástica. ¿Pero qué es esto de Chirrate? Vamos a hablarlo a grandes rasgos. Sabemos que los plásticos, los materiales plásticos, para poder fluir necesitan calentarse. Obviamente, ese calentamiento es a través principalmente de dos cuestiones. Una, las bandas calefactoras que aportan cierta parte o cierto porcentaje del calentamiento que requiere el material, pero en su mayoría, en el proceso de moldeo por inyección, aproximadamente un 70-80% el calentamiento del plástico se debe a través de la fricción. Y de aquí parte esa palabrita que nosotros conocemos en el ámbito de la relojía de los plásticos como Chirrate o velocidad de corte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan rápido se está friccionando nuestro material? Vamos a dejarlo a este nivel, ¿ok? ¿Qué tan rápido se está friccionando nuestro material? ¿Qué velocidad de corte tiene ese material? Leyendo un poco aquí nuestra lámina, dice que el Chirrate es el nivel de esfuerzo de corte que se somete al plástico durante la inyección. Por lo general, se mide en el punto de inyección de la pieza. Aunque lo podemos medir el Chirrate en diferentes puntos, desde la boquilla, incluso en el husillo, la boquilla, en los canales, ya sea fríos, calientes de nuestro molde, pero principalmente se mide en los gates o puntos de inyección. Esto porque son los elementos del molde, los cuales son las partes más cerradas, más estrechas, en donde vamos a hacer pasar nosotros el material. Por lo tanto, se va a generar una fricción mayor. Se genera la mayor fricción en ese punto de inyección en el gate. Por eso, muchos diseñadores de moldes, muchas personas que se dedican a la fabricación de moldes, los gates, los puntos de inyección, están calculados para generar ciertos niveles de Chirrate y no sobrepasarlos. ¿Por qué? Vamos a ver aquí la lámina. Cada plástico tiene un nivel máximo de Chirrate. Si se rebasa, el plástico puede sufrir una degradación considerable reflejada en quemaduras superficiales de la pieza. Repito, si se rebasan los niveles de Chirrate en el plástico, si se rebasa esa velocidad de corte o velocidad a la cual se está friccionando, el plástico puede sufrir una degradación considerable reflejadas en quemaduras superficiales en la pieza, las cuales provienen principalmente del punto de inyección. Aunque se pueden generar en otras zonas, pero lo principal, donde se mide, es en el punto de inyección. Ojo aquí. A mayor Chirrate, mayor caída de viscosidad. Es otro concepto que también por ahí cae en la relojera de los plásticos, hablar de la viscosidad. No nos vamos a meter a detalle en ese tema. Es tema principalmente de moldeo científico de nuestro curso, pero a grandes rasgos la viscosidad es la oposición al flujo de los materiales plásticos. Entre mayor sea su viscosidad, mayor es su oposición a fluir. Por lo tanto, materiales que fluyen adecuadamente, su nivel de viscosidad es bajo y caso contrario. Por lo tanto, a mayor Chirrate, a mayor velocidad de corte, o a mayor velocidad de fricción, mayor caída va a ser en la viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? Si fricciono al plástico, entre más lo friccione, más calor va a generar. Y entre más calor genere, la caída de viscosidad es mayor. ¿Ok? El ejemplo que siempre nos dan en la escuela desde niños, ¿verdad? Colocar las manos, empezar a generar fricción. ¿Ok? Al frotar mis manos, genero fricción. Esa fricción, si yo aumento la velocidad, no la presión con la cual lo estoy ejerciendo, simplemente al ejercer la velocidad con la cual yo estoy friccionando, genero más calor. ¿Ok? Eso vamos a verlo reflejado en el momento en que el plástico está pasando por el punto de inyección. A mayor velocidad va pasando el plástico, se genera mayor fricción y eso se le conoce como un mayor, una mayor velocidad de corte, por lo tanto, mayor cheer rate. ¿Ok? Entonces, a mayor velocidad, a mayor fricción, los plásticos los calentamos más, pero podemos llegar a tal grado de aportar energía, de aportar calor, que recuerden, un factor que causa degradación en los plásticos, en este caso, es, en este caso, pues, es la fricción. Entonces, si yo incremento la fricción en mi material plástico, lo puedo también degradar. Y si lo llevo a un índice de cheer rate muy elevado, muy seguramente lo voy a degradar, pero también lo voy a quemar. Lo puedo incluso, este, carbonizar, incluso lo que se va a ver reflejado, como lo veíamos en nuestra imagen, como una quemadura. Esto principalmente es por una quemadura del material plástico. Pueden ser también gases, obviamente, derivados de la, en este caso, de la plastificación del material en el husillo, pero también es un efecto causado, principalmente, por los niveles altos de cheer rate. Por eso, cuando los técnicos que ya están aquí en el chat, cuando vemos una pieza que está quemada en el punto de inyección, hacemos algunos ajustes. Lo principal es reducir temperatura en el punto, si es un punto caliente, en este caso, hablando de un hot runner, pero si es un mol de canal frío, este, o incluso canal caliente también, podemos reducir la velocidad de inyección. Al reducir la velocidad de inyección, reducimos los niveles de cheer rate, y al reducir los niveles de cheer rate, quitamos esa quemadura, esa ráfaga también que se puede estar manifestando. Es la importancia de conocer por aquí este concepto. Entonces, a mayor cheer rate, menor viscosidad, pero a mayor cheer rate, mayor calentamiento en el plástico, lo que nos puede llevar a una degradación. ¿Listo? Ahí está el concepto. Ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico yo, ya sea a mi área de moldes, ya sea a mi área de procesos, ya sea a la fabricación también de moldes, a la evaluación también, a la evaluación del proceso? Bien, ¿cómo lo puedo aplicar? Vamos a ver. Necesito yo determinar, en este caso, qué plástico estoy yo inyectando. Vamos a identificar. Por ejemplo, en la sesión pasada, revisamos la fuerza de cierre para esta pieza. Vamos a seguir con este ejemplo, ya que lo tengo por aquí a la mano. Tengo este ejemplo. Tengo esta caja de Petri, la cual, en el video pasado, si no lo has visto, determinamos su fuerza de cierre. Si no has visto este video, al ratito corre a ver el video en nuestro canal de YouTube. Determinamos fuerza de cierre. Ahora vamos a determinar el nivel de cierre que estamos generando en esta pieza. Y vamos a ver si es el adecuado. ¿Cuál será el adecuado? El adecuado es no sobrepasar los niveles de cierre que estamos presentando aquí. Esto es material, parte de nuestro material que nosotros les compartimos un manual completo con más de 400 diapositivas a todo color, en alta definición, cuando tomas nuestro curso de moldeo por inyección total. Lo incluye. Ahora estamos presentando una parte. También para los que gusten inscribirse a este curso de moldeo por inyección total, pues por ahí ya estamos a escasos días de comenzarlo. Bien. Ok. Entonces, en este caso, es una pieza de polistireno, polistireno cristal, también conocido como GPPS, polistireno de propósito general. En este caso, el polistireno cristal es un plástico que soporta 40,000 unidades de cierre. En este caso, la unidad del cierre son segundos a la menos uno. Bien. Este plástico se podría considerar que está en una escala intermedia de que va a soportar niveles de cierre. Hay plásticos, como lo podemos ver, el famoso y querido y muy extinto ya, polipropileno. Digo, muy extinto porque nadie tiene polipropileno el día de hoy. Ya está más caro que los limones aquí en México, que también están carísimos. El polipropileno, fíjense, tiene niveles de cierre hasta de 100,000 segundos a la menos uno. ¿Qué quiere decir esto? Que muy difícilmente tú vas a degradar a un polipropileno por niveles de cierre. ¿Por qué? Porque está en la escala más alta. Creo de un polipropileno hacia arriba no vamos a encontrar o difícilmente vamos a encontrar un plástico que soporte niveles de cierre más elevados. Esto quiere decir que térmicamente es muy estable. Térmicamente el polipropileno pues soporta elevadas temperaturas pero sobre todo esfuerzos de corte, velocidad, en este caso la velocidad con la cual lo estás friccionando. Hay plásticos, miren, hay plásticos que soportan muy bajos niveles de cierre. Y ahí lo tenemos, ahí lo pueden ver nuestro querido PVC que sabemos los que trabajan con PVC sabemos que es uno de los materiales que más sufre a la degradación incluso la degradación térmica le afecta demasiado al PVC te pasas un poco de temperatura y ya este PVC se está carbonizando se está manchando se está en este caso decolorando como tal y por eso hay que tener mucho cuidado cuando trabajas con PVC en este caso al inyectarlo de igual forma el PVC es el plástico dentro también de algunos otros materiales por ejemplo el acetato de celulosa el propianato de celulosa que son plásticos débiles a los esfuerzos de corte en este caso el PVC es uno de ellos soporta 20 mil segundos a la menos uno en cuanto a su nivel de fricción ¿qué quiere decir esto? miren esto también nos da un panorama muy amplio de que plásticos se pueden inyectar a velocidades de inyección altas que plásticos se tienen que inyectar a velocidades de inyección más lentas ok el PVC se inyecta por lo general lento otro ejemplo el policarbonato el acrílico que los que trabajan piezas de policarbonatos acrílicos si trabajan con velocidades de inyección muy elevadas muy probablemente pues vas a estar sacando por ahí rafaguitas no necesariamente quemaduras no necesariamente color humo esas quemaduras sino que si algunas ráfagas porque por los volátiles que se generan durante la degradación del material plástico recuerden los plásticos son aditivados los aditivos se degradan y al degradarse los aditivos generan vapores o también llamados conocidos como volátiles los cuales te pueden generar una ráfaga directamente en tu pieza sucede mucho con el poliestireno y a veces pensamos que está húmedo porque salen ráfagas en el poliestireno y decimos ay caray está húmedo pero el poliestireno no es higroscópico sin embargo pueden salir rafaguitas pero pueden ser ráfagas generadas ¿por qué? porque está sobrepasando sus niveles de chirrey si se dan cuenta son 40 mil segundos a la menos uno ahora ¿cómo puedo determinar yo los niveles de chirrey que está sufriendo mi material plástico en el punto de inyección? esa es la cuestión y vamos por ahí los invito a que tomen papel tomen lápiz tomen pluma tomen apuntes porque vamos a empezar por ahí como siempre en nuestros cursos les comparto por ahí una fórmula les comparto una o más fórmulas este que ustedes pueden tener en su literatura pues en esta ocasión de igual forma vamos a compartir esta información y vamos vamos a revisarlo ¿ok? ¿cómo puedo yo determinar el chirrey en mi pieza plástica? ¿vale? vamos para allá conseguimos conectados 92 me da gusto me da gusto por ahí que estén conectados los que nos están acompañando por ahí con una tacita de café una tacita de té yo por aquí me estoy tomando mi cafecito que me regalaron unos colegas por aquí café colombiano de hecho es café colombiano el mexicano también es muy rico el café pero el día de hoy me estoy tomando un rico café colombiano en compañía de ustedes bien gracias a los que se quedaron a recibir el streaming ya saben que me ayudan también si por ahí reaccionan si les está gustando por ahí el video ya pasamos a la parte del desarrollo del cálculo de Chirate déjenos un like a ver vamos a ver si están despiertos ya saben que por aquí los veo ahí está a ver que empiezan a aparecer los likes a ver si nos llenan por ahí la pantallita de likes si les está gustando ahí reaccionen gracias gracias por ahí los que nos están regalando ahí un like los que están conectados gracias gracias este listo vamos a continuar vámonos al tema de cómo determinar cómo calcular en este caso los niveles de Chirate en nuestra pieza y voy a tomar como ejemplo repito nuestra pieza nuestra caja de Petri la cual tiene un punto de inyección que lo habíamos ubicado en esta posición tenemos ubicado nuestro gain nuestro punto de inyección este es un molde de canal caliente cuando lo moldeamos es canal caliente recuerdo 12 cavidades por ahí recuerdo que son y ahí está vale ahí está nuestro punto de inyección ese punto de inyección tiene un diámetro de un milímetro vamos a ver el desarrollo ok entonces papel lápiz por ahí los que nos van acompañando papel lápiz porque vamos a pasarnos ya a nuestro a nuestro pizarrón y ahí está vamos a abrir una hojita nueva y vamos para acá cómo podemos nosotros determinar Chirate vamos a ponerlo aquí Chirate representado vale vamos a poner por aquí nuestra fórmula Chirate está dado o es igual en este caso a cuatro veces el caudal el caudal que está pasando a través del punto de inyección esto dividido entre pi por radio al cubo ok esta es la fórmula para determinar el Chirate en una sección circular porque también tenemos gates rectangulares tenemos otras geometrías de gates es información que les compartimos nosotros en nuestro curso de molido científico también en este caso este es para calcular determinar el Chirate en un punto de inyección con geometría circular que es el que está presentando esta pieza plástica aquí al costado está presentando un gate de un milímetro vamos a resolverlo ahí está quiero calcular yo que niveles de Chirate tengo en esta pieza vamos a ver ahí con con esta fórmula vale ahora cuatro veces el caudal dividido entre pi por radio al cubo es la la fórmula ahora tengo que determinar por lo tanto también mi caudal mi caudal q representado por q mi caudal está dado por el volumen de la cavidad el volumen de la cavidad dividido entre el tiempo de inyección o tiempo de llenado que también lo conocemos como tiempo de inyección o tiempo de llenado ok caudal igual a volumen el de la cavidad dividido entre tiempo de inyección vale ahora ese volumen de la cavidad es un dato que puedo yo también calcular volumen de la cavidad es igual en este caso a la masa que yo inyecté y en este caso yo lo voy a medir al punto de cambio a punto vpt la masa que ya inyecté en vpt por lo tanto m en vpt ok la masa en el punto de cambio que ya inyecté y esto dividido entre un concepto que se conoce como maldensity o densidad enfundido del material plástico que estoy trabajando por ahí ya les he compartido tablas de meldensity en nuestro curso les proporcionamos también el listado completo de los plásticos con sus valores de meldensity para que tú puedas resolver cualquier fórmula de moldeo científico ok entonces ya tengo aquí ya tengo aquí lo que voy a realizar ok volumen de la cavidad vamos a resolverlo por partes bien primero resolvemos volumen de la cavidad posteriormente vamos a resolver el caudal y para finalizar vamos a resolver nuestra fórmula de churray bien volumen de la cavidad me dice que la masa que he inyectado hasta el punto de cambio a grandes rasgos que quiere decir esto vámonos aquí este diagramita vámonos aquí sabemos nosotros que cuando inyectamos una pieza nuestra pieza lo vamos a inyectar desde un inicio de la inyección que nosotros lo conocemos como punto A o inicio de la inyección y lo vamos el husillo va a inyectar va a inyectar este husillo hasta un punto B que se le conoce como cojín de inyección gracias por ahí Alonso que nos regaló 50 estrellas ahí si quieren donar estrellas gracias por ahí por su donativo en estrellas también son bien recibidas los que nos puedan ir donando por ahí estrellas gracias gracias entonces el husillo inyecta de punto A a punto B inicio de la inyección hasta punto B que lo vamos a referir como inicio de cojín de inyección ok lo hemos explicado en otros videos grandes rasgos esto lo resolvemos completamente también por ahí en nuestro curso de inyección moldeo por inyección total que ya viene listo ahora de punto A a punto B vamos a llenar nosotros el 100% de nuestra cavidad de punto A a punto B vamos a llenar el 100% de nuestra cavidad ok esta cavidad vamos a ver cuánto pesa cuánto pesa esta pieza al 100% ok punto A a punto B recuerden se llena el 100% de mi pieza dejen por aquí sacar venimos a la mano nuestra báscula por aquí y vamos a ver vamos a revisar cuánto pesa esta pieza vamos a ver por aquí por ahí ya anda pensando nuestra basculita ahí está déjenme colocarla aquí es que tenemos nuestra nuestra basculita la de bolsillo por aquí a la mano y vamos a ver pesa en este caso pesa tiene tiene un peso de déjenme ponerla bien aquí 6.38 ok ahí está ya la estamos pesando ahí está no se alcanza a ver pero ahí está vale 6.38 gramos pesa esta pieza 6.38 vamos vamos a ponerlo aquí entonces esta pieza al 100% cuando llegue el husillo a punto B a este punto va a pesar nuestra pieza 6.38 de igual forma si tú vas a hacer este ejercicio ya en tus en tus máquinas de inyección tienes que pesar la pieza vale la pieza al 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 100% cuánto va a pesar bien porque el el cheer rate lo tenemos que determinar por una pieza no si tú moldes de 12 cavidades hay que determinarlo por una pieza ok una sola pieza es porque el punto de inyección está llenando esa pieza posteriormente hablaremos cuando el molde tiene dos o más puntos de inyección que hay otro hay otra forma también de determinar cheer rate ahorita lo estamos haciendo con un solo punto pero hay más cuando nuestros moldes son moldes de puntos múltiples bien ahí está entonces al 100% al 100% del peso nuestro molde está en 6.38 esa cavidad ahora recuerden de punto a punto de llena al 100% pero los que recuerdan por ahí la regla que dice que la inyección cualquier pieza cualquier pieza se llena en dos en dos etapas la etapa de llenado y la etapa de sostenimiento en la etapa de llenado que es en donde vamos a medir nosotros vamos a tomar como referencia para medir cheer rate en este caso en la primera etapa nosotros vamos a inyectar el 95% del peso de nuestra pieza vale y aquí es en donde nosotros vamos a medir cheer rate de punto a a punto de cambio que punto de cambio es esto aquí está punto de cambio que es vpt o punto de transferencia con mutación este cutoff también que se le conoce bien entonces de punto a a cutoff vamos a medir nosotros cheer rate el 95% del peso de nuestra pieza si nosotros determinamos el 95% del peso de esta pieza entonces quedaría de la siguiente forma 6.38 gramos que es el 100% por el 95% tengo a ver 6.38 vamos a ponerlo aquí 6.38 por punto 95 para conocer para conocer el peso es de 6.061 bien 6.061 por lo tanto al 95% o a vpt mi pieza va a llenar 6 gramos 6 gramos de peso vale vamos a hacerlo en 6 gramos al 95% o en vpt que es lo que me está pidiendo en este caso la fórmula que estoy desarrollando cuál es el peso de la cavidad en vpt y regresamos aquí entonces ya tengo datos vamos a resolver aquí vale el peso de la pieza en vpt quedamos que son 6 gramos lo voy a poner aquí 6.0 gramos y esto va a estar dividido entre la densidad en fundido del material que yo estoy trabajando vamos a poner aquí esos datos peso de la pieza igual al 100% 6.38 gramos es el peso de la pieza el material que yo estoy utilizando vamos a ponerlo aquí el material es un polistireno cristal o un gpps también conocido polistireno cristal la densidad de fundido male density de este material del polistireno cristal es de 0.9 gramos sobre centímetro cúbico listo es una densidad en fundido a 23 grados centígrados el polistireno normalmente su densidad es de 1 1.01 dependiendo por ahí el grado de polistireno ahora bien este material esa densidad vamos a colocarla aquí abajo 0.9 gramos sobre centímetro cúbico y vamos a ver el resultado ok 6 dividido entre 0.9 gramos nos da un resultado nos da un resultado de 6.66 gramos perdón ahí ya no son gramos porque ya se eliminaron nos queda un volumen centímetros cúbicos ¿qué quiere decir esto? que yo cuando estoy inyectando de punto A a punto VPT estoy llenando un volumen de 6.66 centímetros cúbicos de mi pieza ¿listo? regresamos regresamos aquí bien ahora ya tengo el primer dato ya tengo como tal ya tengo como tal el volumen de la cavidad ahora ese volumen vamos a sustituirlo aquí ok vamos a determinar el caudal el caudal me dice que es el volumen de la cavidad en VPT que en este caso el volumen es de 6.66 centímetros cúbicos y esto dividido entre el tiempo de inyección o tiempo de llenado ¿qué es el tiempo de inyección tiempo de llenado en todas las máquinas en la gran mayoría de máquinas actuales la máquina de inyección te reporta un tiempo de inyección o tiempo de llenado no un tiempo de ciclo no vayamos a confundir por ahí el concepto tiempo de inyección o tiempo de llenado ¿qué es eso de tiempo de inyección o tiempo de llenado? rápidamente regresamos aquí tiempo de inyección o tiempo de llenado es el tiempo que le toma al husillo trasladarse desde punto A hasta punto VPT ok el punto VPT programado cuando se encuentra en este caso programado punto de cambio por posición si el punto de cambio o la transferencia o VPT está programado en este caso está programado por tiempo el tiempo se va a volver nuestro tiempo de inyección ok cuando está programado VPT por posición el tiempo de inyección o tiempo de llenado es una resultante ¿listo? nada más por ahí para dejar el concepto ahora ese tiempo de inyección o tiempo de llenado repito no lo da nuestra máquina de inyección en cuánto tiempo se está llenando nuestra pieza nuestra cavidad pero ahora bien si yo no conozco ese tiempo estoy determinando estoy calculando estoy pues anticipándome tal vez a lo que va a suceder en mi pieza plástica existen existen algunas reglas básicas algunas reglas de bolsillo algunas reglas que te van a funcionar mucho son reglas prácticas ok no es que hayan salido de un desarrollo de experimental sino que son más fórmulas empíricas esta que les voy a a decir hay una fórmula empírica hay una fórmula en este caso una regla no una fórmula una regla que dice que por cada ni tanto regla es una este sugerencia que por cada milímetro de espesor que tenga tu pieza cada milímetro de espesor predominante que tenga tu pieza tú vas a tratar de llenar esa pieza inicialmente en un segundo ok tengo una pieza de un milímetro de espesor voy a intentar llenarla en un segundo tengo una pieza de dos milímetros voy a intentar llenar esa pieza en dos segundos tengo una pieza de 1.3 milímetros de espesor predominante voy a intentar llenarla en 1.3 obviamente ese tiempo de inyección esa regla aplica la gran mayoría de piezas sin embargo hay algunas piezas que pueden exentar de esa regla ok entonces vamos para allá pero la gran mayoría en este caso aplica y vamos a aplicar esa regla un segundo de tiempo de llenado por cada milímetro de espesor por lo tanto el husillo en este diagramita aquí le va a tomar un tiempo de inyección o tiempo de llenado porque tengo un milímetro de espesor voy a tener un segundo pronosticado de tiempo de inyección eso me lo voy a traer aquí a mi fórmula por lo tanto el tiempo de inyección vamos a ponerlo aquí el tiempo de inyección tiempo de inyección vamos a ponerlo aquí como un dato de un segundo ok ya vimos de donde viene y ahora nos venimos a resolver aquí tiempo de inyección un segundo un segundo lo colocamos aquí por lo tanto tengo un caudal de 6.66 centímetros cúbicos sobre segundo ese es mi caudal es el caudal que está este pasando a través del gate ok ahora si puedo resolver ya la fórmula de chee rate vamos a sustituir valores chee rate es igual a 4 veces el caudal ya lo tengo calculado 4 por 6.66 centímetros cúbicos sobre segundo y esto vamos a dividirlo entre pi 3.1416 multiplicado por el radio al cubo que radio el radio en este caso de el gate yo estoy inyectando mi caja Petri tengo un tengo un punto de inyección que normalmente te dan un diámetro en ese punto de inyección vamos a ver este es un diámetro este es un diámetro el gate tiene un diámetro de un milímetro 1.0 milímetros ese es su diámetro por lo tanto tiene un radio igual igual a 0.5 milímetros sería el radio la mitad del del diámetro pero como estoy trabajando con unidades de centímetros en el caudal ya lo vieron centímetros voy a convertir este radio a centímetros vamos a agregarle un cero y ahora tenemos centímetros el radio este radio del gate es de 0.05 0.05 0.05 centímetros y esto vean hay que elevarlo al cubo que queda al cubo vamos a resolverlo ahí los que vayan haciendo operaciones váyanme ayudando para nada más corroborar corroborar por ahí los resultados déjenme hacerlo por aquí en mi calculadora también yo y tenemos cuatro que multiplica al caudal y esto dividido entre pi por el radio al cubo listo ya tengo el resultado nuestro nivel de cheer rate es de 67,838 segundos a la menos uno ¿cuál es la recomendación para el poliestireno? el nivel vamos a ponerlo aquí el nivel de cheer rate para el poliestireno es de 40,000 segundos a la menos uno ¿qué quiere decir esto? este valor de aquí es más grande que la recomendación es más grande que la recomendación ¿ok? entonces por ahí hay un problema habría un problema ¿por qué? porque estoy rebasando ese nivel de cheer rate y muy probablemente pues esté sucediendo algo directamente en mi pieza ¿vale? por lo tanto tengo que hacer yo un estudio un estudio por ahí para poder evaluar seguir evaluando el cheer rate vamos a ver por qué vamos ahora vamos a pasar a una hoja de Excel vamos a pasar aquí y ahora en esta hoja de Excel nosotros realizamos a ese a ese producto a ese material nosotros realizamos un estudio la famosa curva de viscosidad pero esta curva de viscosidad también nos está reportando el nivel de cheer rate de nuestro material ¿ok? estamos inyectando nosotros ese material a una velocidad de 67 milímetros sobre segundo para vean alcanzar aquí un tiempo de llenado de un segundo recuerdan que el tiempo de llenado que yo quise alcanzar es un segundo bueno con un segundo de tiempo de llenado que lo vemos aquí a una velocidad de inyección de 67 milímetros sobre segundo alcancé un nivel de cheer rate lo que calculamos hace un momento de 67 mil en teoría yo tendría que estar inyectando por debajo de estos niveles que estoy señalando aquí vamos a verlo en la curva vean esta curva que se generó al realizar esta estapa experimental recuerden esta estapa experimental lo aprenden a hacer les comparto yo esta hoja de excel y les enseño a realizar la curva de viscosidad y de cheer rate cuando nos metemos en el tema de llenado de la cavidad de nuestro curso de moldeo en este caso de moldeo científico de moldeo por inyección total listo esta curva en color amarillo es la viscosidad se acuerdan que a mayor cheer rate la curva azul es cheer rate a mayor cheer rate la viscosidad va cayendo va a caer va a caer hasta permanecer estable en este caso aquí la viscosidad del material plástico se dan cuenta la viscosidad del plástico alcanzó una estabilidad aproximadamente a los 67 milímetros sobre segundo en esta posición aquí si yo quisiera inyectar si yo quisiera inyectar a esa velocidad de 67 milímetros sobre segundo que va a pasar vamos a ver esta línea roja que voy a mover es nuestra limitante de cheer rate 40 mil recuerdan ahí está 40 mil lo voy a poner aquí 40 mil ok señalando aquí 40 mil según a la menos uno es la limitante de cheer rate del polistireno cristal ahora este cheer rate línea azul va aumentando conforme yo aumento velocidad de inyección cheer rate va aumentando va aumentando va aumentando y cuando llego a 67 milímetros sobre segundo vean el nivel de cheer rate es por arriba de los 70 mil ok o muy cercano a 70 mil según a la menos uno ya rebasó en este caso ya rebasó lo que yo estoy este pues en este caso mi limitante de mi material los 40 mil que tengo que hacer puedo solucionar yo este problema como puedo reducir la velocidad de inyección en mi proceso la puedo reducir a un nivel que sería hasta este punto a un punto del cheer rate o en la curva de cheer rate en donde no esté como tal no esté quemando al material en el cual no esté rebasando mi nivel máximo de cheer rate que sería 21 milímetros sobre segundo pero en esta zona es una zona no muy adecuada para estar inyectando nuestro plástico ¿por qué? porque la velocidad de inyección es tan baja que los niveles de viscosidad son muy altos aquí tengo aproximadamente 30 mil p6 segundos de viscosidad es una viscosidad muy alta por lo tanto tendría yo que estar inyectando en niveles de viscosidad en donde nuestra curva se encuentre ya plana ¿ok? que sería en esta zona pero si lo hago vamos a ver si lo hago yo quisiera inyectar a partir de 90 por ejemplo si inyecto a esta velocidad rebaso los niveles de cheer rate en el punto de inyección ¿qué solución puedo tener? ya vi que bajando velocidad de inyección no lo voy a lograr no lo voy a lograr porque se incrementa ¿qué solución puedo tener? es una solución muy sencilla como sabemos que en nuestra fórmula el radio está jugando un papel muy importante el diámetro del gate está jugando un papel muy importante en el cheer rate ¿por qué? porque está elevado al cubo cualquier modificación que tú realices en el punto de inyección va a afectar directamente a los niveles de cheer rate ahora aquí en mi hojita de excel me vengo a esta pestañita que dice llenado en donde tengo configurado ya el proceso ahora este punto de inyección lo voy a modificar aquí tiene tenemos un milímetro en el punto de inyección ok ese milímetro lo voy a modificar vamos a vamos a abrir este punto de inyección y ahora vamos a colocar por aquí 1.1 por ahí Mario Solares dice despejando exactamente despejando podemos despejar el radio y podemos determinar pero vamos vamos a verlo aquí ok diámetro de compuerta 1.1 ya lo tenemos vamos a ver regresamos aquí a nuestra a nuestro estudio y ahora vamos a subir esta flechita ahora vean el nivel de cheer rate ya quedó aquí en donde lo estoy rebasando vamos para acá ok en 32 casi en 44 ok por arriba de 44 milímetros sobre segundo de velocidad de inyección empiezo a rebasar por lo tanto todavía no estoy en la zona cómoda para poder inyectar vamos a dar otra décima vámonos a 1.2 1.2 de diámetro de gate 1.2 ahí está estamos de 1 milímetro nos fuimos a 1.20 y ahora regresamos a nuestro estudio y subimos ese nivel a 40 mil y ahora en donde lo estoy rebasando a partir de 67 ok ya casi estoy recuerden que 67 vean el tiempo de inyección pronosticado es de un segundo en 67 tengo un segundo yo tengo que estar inyectando a este tiempo de inyección a esta velocidad y vamos vamos a abrir otro poco el diámetro vamos a 1.25 o sea ya ni siquiera 1.3 vámonos a 1.25 listo y ahora regresamos al estudio y ahora vuelvo a levantar esa limitante ahora ya estoy aquí en 40 mil y ahora vean lo que pasó nos vamos nos vamos nos vamos y en 90 ok incluso 90 todavía podrá entrar nos vamos a 102 ahí está como yo ya puedo inyectar a esta velocidad se dan cuenta 67 milímetros sobre segundo yo ya puedo inyectar ¿por qué? porque la caída de viscosidad ya está aplanándose la curva el nivel de cheer rate no está rebasando los límites de 40 mil y es una buena es una buena opción estar inyectando a esta velocidad ¿vale? nos venimos aquí y acabamos de encontrar una ventana de proceso esta ventana nos está hablando de la velocidad de inyección el rango de velocidad de inyección que voy a tener el rango de tiempo de llenado que igual forma voy a tener y sobre todo acabo de encontrar el diámetro de gate más correcto esto puede sucederles mucho amigos colegas esto puede sucederles puede sucederles mucho en moldes nuevos en moldes que acaban de llegar a tu planta este nuevecitos ¿por qué? ¿por qué puede suceder en moldes nuevos? porque normalmente cuando los moldes se fabrican los diámetros de gate se quedan más cerrados con la finalidad de que si tú tienes problemas de cheer rate de quemaduras problemas de flujo tú puedas abrir ese punto de inyección barrenándolo obviamente porque es más sencillo obviamente barrenar que en este caso rellenar el punto de inyección y volver a hacer la pieza que entonces puede presentarse mucho y se presenta mucho en moldes nuevos por lo tanto los podemos nosotros ajustar y esta hojita de excel digo además de conocer el cheer rate diámetros de gate adecuados esta hoja de excel que les comparto en nuestro curso de en nuestro curso de moldeo por inyección total esta hojita también va incluida ahí en el paquete y te enseño a utilizarla obviamente te va te va a pronosticar esos niveles de cheer rate y muchas más cosas que también por ahí en el curso les voy explicando listo bien amigos pues ahí está ahí está resuelto cómo podemos estar ocupando herramientas de moldeo científico en este caso la curva de cheer rate la curva de viscosidad digo a grande rasgo nos fuimos rápido cómo poder calcularlo también por ahí está la fórmula los que ya lo pudieron anotar y no me queda más que decirles gracias gracias por acompañarnos en este video gracias por estar por aquí este donándonos una parte de de su noche siguen conectados por ahí las 80 personitas que iniciaron muchas gracias muchas gracias a los que nos acompañaron y pues no me queda más que invitarlos amigos a seguir platicando de estos temas viene nuestro curso de en línea ahí está en pantalla curso en línea moldeo por inyección total estos temas desde un nivel básico hasta un nivel de moldeo científico los vamos a explicar en 39 horas que dura nuestro curso totalmente en línea con esta calidad de transmisión de audio que estás recibiendo con material más de 400 diapositivas 8 hojas de excel para el cálculo de tu proceso bibliografía también que les compartimos por ahí diploma de participación y pues muchos beneficios que te vas a llevar pero sobre todo sobre todo sobre todo la información y el aprendizaje que tú puedes lograr al tomar este curso estamos en semana de inscripciones inscríbete vale mucho la pena si no has tomado este curso tómalo porque en verdad vale mucho la pena vas a lograr muchas muchas mejoras muchas implementaciones pero sobre todo refrescar tus conocimientos actualizar tus conocimientos o si no sabes nada de mole o por inyección aprender lo bonito de este proceso bien pues le cerramos aquí la grabación la grabación